En donde se conjugue la política de vivienda con la desarrollo de las manos, que haya una articulación de madera para que no haya una dispersión, y es que hay un crecimiento ordenado de las ciudades, un desarrollo sustentable, viviendas de no menos de dos habitaciones, la localización, la redensificación de la vivienda, que nos permita que los desarrollos estén donde están los servicios más cerca de los empleos. En ese sentido se están haciendo importantes esfuerzos, hay plazos, hay una determinada etapa de tiempo para que esto se vaya cumpliendo, y de suerte que el tren de la vivienda no se detenga. En ese sentido es que venimos a trabajar a San Luis Potosí con este encargo, hay la instrucción de tener una coordinación con los tres niveles de gobierno, hay un muy buen entendimiento entre el instituto y la autoridad estatal, el gobernador del estado, de suerte tal que vamos a sumar esfuerzos todos para este tema.